Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yamilka y si eres nuevo aquí te doy una calidad bienvenida. Chicos, el día de hoy creo que es la primera vez que vamos a estar comiendo unas ricas costillitas en nuestro canal. Así que, bueno, estas son de barbecue. Por acá tenemos ya nuestras salsas mayonesa, ketchup, papitas, nuestra ensaladita. Así que vamos a comenzar a comer esta delicia porque tengo mucha hambre. Y ustedes saben chicos que aquí uno come bastante. Comenzamos chicos. Yo no sé para qué tengo tenedor. Momento de arrancar una costilla. Vamos a echarle acá las cremitas. Por acá tengo al costado más barbecue. Y yo. muy rico ahora donde dejamos los huesitos donde dejo los huesitos por aca bueno vamos a sacar otro yo creo que si me termino todo chicos porque de verdad que yo esta salio sin nada ensalada para la dieta vamos a ver que tal esta ensalada al comienzo asusta pero esta rica rica Vamos a sacar otra Ojalá salga con todo y todo Ahí está Miren Ahí está Hola ¡Suscríbete! Se salió Pero vamos a continuar por acá Agarrando ¡Suscríbete! 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 No entiendo por qué la salsa pica un poco creo No, a mi se me pica Por acá se salió otro Vamos por aquí Es rico Es rico Es rico Es rico Es rico Es rico No sé qué hacer para que salga todo completo porque sale por partes No sé 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 No sé